La actividad aquí en el Centro Universitario de la Costa es intensa. Usted y los jóvenes estudiantes de pronto están en temas de emprendurismo, de pronto están en temas como el que vamos a hablar esta mañana con el doctor Marco Antonio Delgadillo, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, y también está la doctora Anaya, Carmen Anaya, que nos va a hablar justamente sobre esto que se organiza en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que por cierto hay una marcha el día de mañana 25, ya les vamos a comentar sobre eso, pero por lo pronto, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, doctora, doctor. Buenos días, muchas gracias. Bien, bien, aquí ya con el fresco de la mañana. Muy a gusto, ¿verdad? No, no, no. A ver, ¿con quién empezamos? Con la doctora. La doctora, muy bien, adelante. Pues yo quiero decirte que ves el cuarto foro, el cuarto año que hacemos esto, porque es una preocupación que en lugar de disminuir, aumentan los casos en Vallarta. Cada año hay una prevalencia superior, eso es lo que vamos a presentar en este cuarto foro. Vienen precisamente los que están al frente de estas instituciones. ¿Quiénes? Viene el maestro Manuel Salvador González Fernández, uno de nuestros egresados que tenemos el gusto de tenerlo como coordinador de servicios psicológicos del Centro de Justicia para las Mujeres. Él hizo una investigación bastante importante, hizo unos mapas para saber cuáles son las colonias que tenemos más problemas, que eso es una herramienta muy importante. Tenemos también tres académicos de aquí de nuestra universidad, jóvenes como el doctor Hugo César Ciambelli, la doctora Micaela Ramírez Leiva y la maestra Ema Noriega, que tú conoces muy bien como una líder de las activistas que nos acompañará, y el licenciado José Juan Covarrubias Rodríguez, que trabaja para la Procuraduría Social del Estado, que eso es muy fabuloso para que vea la otra contraparte. Bien, pues, doctor Marco Antonio del Gavillo, ¿cuáles serán, ya nos dicen de la violencia, pero hay algunos temas en particular? Sí, digo, yo sí quisiera, un poquito antes, ¿no? Para nosotros como institución, como centro universitario, como Universidad de Guadalajara, como comunidad académica, como espacio, la Universidad de Guadalajara, como un espacio de discusión y de reflexión, nos parece importante e imprescindible abrir espacios para continuar con la visibilización del fenómeno de las diferentes manifestaciones o formas violentas en nuestra comunidad. Todas. Es importante seguir reflexionando, discutiendo, para que no se vaya borrando en la memoria, ¿no? Y no volver a normalizar los actos de violencia, más los actos de violencia contra las mujeres. Y lo más importante, disculpe que lo interrumpa, maestro, doctor, lo más interrumpo, lo más importante es que todo esto que ustedes hacen, investigaciones, datos, estadísticas, análisis, discusiones, que logren un cambio, que logren la disminución de la violencia, que las fiscalías se pongan a trabajar, que las instituciones como el Instituto de la Mujer y todo lo que se ha creado en torno a este tema, funcionen, porque las cifras, en lugar de disminuir, han aumentado. Aquí es lo importante de que nosotros como institución sigamos discutiendo, pero que no se queda nada más en la discusión. Que se actúe. Que empecemos a, digo, tenemos que deconstruir nosotros, digo, esta sociedad masculina, construida históricamente desde lo masculino para lo masculino con los masculinos, nos ha llevado a una exacerbación de ello y trae el machismo, ¿no?, que se traduce en violencia. ¿Qué es importante? Que nosotros como institución, al estar discutiendo eso, nos ayuda a deconstruirnos, a deconstruir este mundo machista o de hombres, para hombres, desde lo hombre. Pero lo importante será, a lo mejor, o más bien, estoy convencido que lo importante es que estamos en un momento trascendental para nuestra sociedad. La violencia contra las mujeres sigue, en lugar de reducirse, sigue avanzando, sigue siendo más recurrente. Bueno, ¿qué quiero decir? El día de hoy el Estado de Jalisco tiene una posibilidad de incidir en una serie de cosas. ¿Qué es esto? Estamos teniendo que de los diferentes partidos políticos se están viendo mujeres que están participando. Eso es importante y es interesante. Independientemente de la afiliación política que pueda tener cada ciudadana, cada ciudadano, la Universidad de Guadalajara tendría que generar estrategias, sinergias, para que este tema de la violencia contra las mujeres sea central en la agenda política, en la discusión pública, en las plataformas de las candidatas y de los candidatos, que yo no lo he escuchado hasta el día de hoy. Tendríamos que hacer cómo las candidatas o candidatos conviertan el tema de la violencia contra las mujeres como un tema central, que se fortalezcan las instituciones que persiguen y resuelven estos temas y sobre todo reeducarnos, deconstruirnos culturalmente. Pues yo les agradezco que nos vengan a invitar al auditorio a esto que es el día de hoy, de hoy a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. En el auditorio Armando Soltero, pero también se va a transmitir por las redes sociales del Centro Universitario de la Costa, y bueno, sí decir que el doctor Jorge Tellez López está bien interesado, nos ha apoyado mucho en la organización de este evento. Ustedes saben que en la agenda del doctor Tellez, el rector de este centro universitario, al centro está el tema de la construcción de comunidad, donde eso implica eliminar cualquier tipo de violencias, ¿no?, y que nos va a llevar a una cultura de paz y ambientes de escuelas saludables. Muy bien, pues, ¿algo más, doctora? ¿Ya nos vamos? Bueno, no, agradecerte como siempre este espacio y invitarlos a las 5 de la tarde y también a lo de mañana, esto es en el marco de todo el programa que tienen las colectivas, entonces tú sabes, mañana también habrá a las 6 de la tarde la marcha, a las 5 van a poner los listones morados, que es una de las tradiciones, y eso es importante también que la gente apoye ese movimiento. Muy bien, pues, ahí está la invitación, amigos del auditorio, y ya los estaremos invitando para, en todas las voces cuentan, una hora, nos ampliamos, les dejamos, después de que vean las mesas de diálogo y todo, también, ¿qué va a pasar? Porque, como dicen, qué bueno que discuten, que investiguen y que todo esto. ¿Pero afuera? Pero, ¿hacia afuera qué hay? Sí. ¿Y las instituciones qué están haciendo? Sí, sí, sí. Gracias, maestra. Muchas gracias. Buen día. Gracias, saludos a todos.